Música Tú me dejaste en pelear con tu herida Con el recuerdo y mirarte de tu ausencia Música Le di mi amor y te harás que santo amaba Música Y me dejó en un dolor profundo Música Esa mujer y niña santo idolatrada Ya no me quito ser feliz en este mundo Música 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 Voy a buscar un jugo al que me cogerá Para entregarme el corazón con toda mi alma